Si llegaste hasta aquí, es porque seguro ya pasaste por nuestro anterior video y el más completo sobre qué hacer en Miami, 25 lugares para visitar. Este viaje nos dejó algunos tips que queremos compartir, esperando te sirvan para organizar tu itinerario final por Miami. Sin tantos rodeos, comencemos. Parece obvio, pero mucha gente pregunta si en verdad es necesario tener una SIM card. La respuesta es sí. ¿Para qué? Para sacarle el máximo provecho a una ciudad que tiene conectados todos sus servicios. Desde rutas de transporte, pronósticos del clima súper acertado, ya vieron ustedes en el otro video que nos tocó Huracán en el viaje, validación de tickets en museos y hasta para resolver problemas como nos pasó a nosotros a nuestra llegada a Miami. Vamos a comprar los tickets del Metro Rail y el banco nos bloqueó la tarjeta por intentos fallidos, algo así. Y ahora nuestro carro es establecer contraseñas y un montón de cosas. Por eso es importante tener datos desde que aterrizas. Si no, no sabemos cómo salir del aeropuerto. Está bien. Viajamos desde Colombia con una SIM card de Conect, así que desde que aterrizamos tuvimos datos ilimitados y llamadas a los Estados Unidos y a Colombia. Otro ejemplo fue en Villa Vizcaya, donde evidentemente hay taquillas, pero no te venden los tickets. Debías comprarlos online y en las taquillas solo te valían el código de ingreso. O como en el Museo de Arte Contemporáneo, que a pesar de ser un museo gratuito, cuando llegábamos debíamos registrarnos en línea y generar un código QR de ingreso. Tip número 2. Antes de realizar nuestro viaje, escogimos los museos y atracciones que visitaríamos y nos encontramos que por compra online anticipada obtienes descuentos en algunos lugares. Por ejemplo, el zoológico de Miami en el mes que viajamos, los lunes la entrada costaba 15 dólares en línea, en lugar de 23 dólares en taquillas. Vale la pena que revises si hay descuentos que apliquen para el mes de tu viaje. Lo mismo sucedió con los Everglades, sin embargo, este no lo compramos online, a pesar del descuento por lo siguiente. Pregunta relevante, ¿es mejor comprar los tickets de museos y atracciones en el punto el día que van a visitarlo o antes? Depende. ¿De qué depende? Depende porque hay unos museos que por ejemplo dan descuento por la compra anticipada y online de hasta 5 dólares por ticket. Pero hay otros como por ejemplo los Everglades, a los que también vamos a ir, que dan hasta también 5 dólares de descuento por compra anticipada online. Pero si ese día hay tormenta, no te devuelven la plata, lo que hacen es que te dan como un bono de recambio de fecha y puedes ir después. Pero si es el último día y ya se te cruza con el itinerario, pues esa platica se perdió. Tip número 3. Miami cuenta con dos tipos de servicio de transporte público gratuito, el trolley y el metro mover. El trolley circula únicamente en Miami Beach y al oriente de la ciudad de Miami conectando algunos puntos turísticos. Pero atención, estos trolley gratuitos no conectan a Miami Beach con el downtown. Pero si hay tres rutas de buses que arriban al Omni Station Bus Loop, donde puedes hacer transbordo a los trolley o al metro mover, que son gratuitos. Debes descargar la aplicación Miami Trolley para conocer todas las rutas disponibles por zona. Esta app te muestra dónde se ubican los paraderos respecto a tu posición y por dónde viene el próximo trolley en tiempo real. ¿Qué zonas de nuestro video de Miami visitamos en trolley? Villa Vizcaya, el downtown, Miami Beach, la pequeña Habana, Design District y Wynwood. Dato adicional, cuando visitamos Wynwood, esa ruta del trolley no estaba funcionando. Si ustedes ven que el carrito GPS no se mueve, es porque esa línea está fuera de servicio. Igual usamos el trolley que iba al Design District y caminamos un par de cuadras más. El metro mover es un mini metro, también gratuito, que circula por todo el downtown y el centro financiero de Miami. ¿Qué lugares puedes visitar en Metro Mover? El Freedom Tower, Bayfront Park, Bayside Marketplace, el Skyview Miami Wheel, el Arena FTX, el Pérez Art Museum, el Centro de Ciencias Frost, Brickle City Center y el Simpson Park. Tip número 7. El valor del pasaje en transporte público pago, bien sea metro o bus, es de 2 dólares con 25 centavos. Como no usaríamos el transporte pago todos los días, solo recargamos con 20 dólares cada tarjeta. Y al final nos sobraron 2 dólares con 50 en cada una. ¿Qué lugares recorrimos en bus y metro? Miami Beach, Little Havana y el zoológico de Miami. ¿Cómo llegar al zoológico en este medio? Puedes tomar el metro hasta la estación Deerland South y allí tomar el bus número 252. Importante, solo los sábados este bus ingresa hasta la entrada del zoológico. El resto de semana tendrás que bajarte en la parada número 15 y caminar 20 minutos hasta la entrada del zoológico. Tip número 8. ¿Rentar un vehículo o usar solo transporte público? Pregunta típica. ¿Es necesario rentar un carro para todo el vial? Depende. Si usted viene por muy pocos días, 3, 4 días, yo le digo que sí alquile vehículo porque realmente las distancias son enormes y no le va a alcanzar el tiempo para conocer nada si usted no va en vehículo. Nosotros llevamos un buen par de días acá, así que mezclamos de todo y solamente alquilamos vehículo para 4 días. Uno de esos era para ir a Key West, que no pudimos hacerlo por el tema del huracán. Y el resto fue trolley, metromover y bus. ¿Y ahorramos demasiado? Y ahorramos demasiado utilizando el transporte público de acá y la verdad no es tan traumático. Si tienen poquitos días, no hagan la locura de no alquilarlo. Háganlo, háganlo. Este fue nuestro itinerario en Miami. Solo rentamos vehículo por 4 días, aunque el día que no pudimos salir por el huracán, nos reintegraron el dinero. Así que pagamos solo $288 dólares por 3 días, incluido el tag de peajes y la primera carga de gasolina. Si hubiésemos rentado vehículo los 10 días, habríamos pagado $960 dólares. Usando transporte y alquilando vehículo, gastamos solo $324 dólares. Tip número 9. Rentar directamente en el aeropuerto es muchísimo más costoso. Nosotros reservamos anticipado por despegar y pagamos casi $15 dólares menos por día. Dato adicional. Alquilar por un solo día es más costoso que por varios días. Y para quienes preguntan por el tag de peajes, usualmente las rentadoras te alquilan el tag por 5 o 6 dólares el día. Y al final te cargan a la tarjeta el valor de los peajes por donde transites. Miami tiene muchos peajes. Y no tener un tag te puede acarrear una multa de $25 dólares por peaje que cruces. Y la verdad es que a veces uno ni los ve. Y sobre los Everglades, les contamos en este otro video corto todo lo que debes saber sobre el famoso Alligator Tour. Si tienes más dudas puedes contactarnos por Instagram y no olvides activar la campanita de notificaciones para conocer los nuevos destinos que vienen en camino.